Comenzaron las testimoniales en el Salón Verde de Amoco. Asistieron casi 200 personas entre sindicatos, estudiantes y organizaciones de derechos humanos. Orlando Nano Balbo, detenido en Neuquén el 24 de marzo de 1976, reconoció a Raúl Guglielminetti como su secuestrador y jefe durante las sesiones de tortura. Virginia Rechia y su madre, Mary Price de Rechia, no se presentaron a declarar por problemas de salud. Virginia fue detenida en junio del 76 en Neuquén por la Policía Federal. Por el caso declararon Jacqueline Burgin, Gladys Sepúlveda y Elida Cifuentes. El único imputado en la sala fue el ex comisario de la Policía de Río Negro, Antonio Camarelli. Su abogado, el doctor Mario Cácamo, renunció a la defensa. A raíz de esto, las audiencias se retomarán el jueves 26 a pedido de la defensa pública. Acompáñanos en esta búsqueda por la verdad, la justicia y la memoria.